Buenos días, ¿cómo están mi gente? Estamos por aquí en un nuevo video programa para el canal. Si estos videos te resultan útiles, le puedes dar like a este video. Tu like nos ayuda muchísimo en lo que es este canal a seguir creciendo y poder llegar a más personas. Así que cuento con tu like. Arrancamos por aquí en lo que es este nuevo video programa para el canal. Como ustedes saben, ya hace una semana y algo ya veníamos contando lo que eran las horas que tenían ya los PCs y discos recién nacidos. El día de ayer eran 129 horas, pero como les dije que ya vamos a empezar a contar lo que ya son de los días porque ya nada nítido. Entonces hoy vamos con ya el día 2 de lo que son los PCs y discos recién nacidos. Como ustedes saben, esto es un modo de reproducción que estoy usando por aquí de los PCs y con una forma sencilla, sin muchos preámbulos, sin hablarte de muchas cosas. Si no, simplemente lo que utilizo por aquí, agua de manantial y agua con ellos. Vamos allá de una vez. Vamos a ver cómo va nuestra reproducción. Cada vez que quito el cantado, de aquí siempre pienso lo mismo. Digo, o se lo han comido o han entrado los sapos. Los sapos no pueden entrar porque está bien cerrado. ¿Qué hay algo de esto, mi gente? La crianza de peces es algo chulo, interesante y divertido. Pero a través del tiempo se volverá más criador y mejor reproductor de peces. Como les digo, todo el que ha tenido pecera, acuario, le han pasado muchas cosas, han adquirido mucho conocimiento. Entonces la crianza de peces es así. Mientras más años tú tengas criando peces, mejor va a ser tu reproducción, como las enfermedades, te vas a dar cuenta de muchas cosas. De los peces es igual que el que tenga una pecera o un acuario. Le pasan muchas cosas, luego que tiene otro acuario, más peces. Ya va modificando. La crianza de peces se trata así, no es algo que vamos a agarrar. Siempre se habla de los cursos, sí, los cursos son muy interesantes. Pero hay algo que se llama la práctica hace el maestro. Si no se tiene práctica, no te vas a volver un maestro, como se dice. Eso es a través del tiempo. Por más que hagamos un curso, podemos hacer un curso, lo básico, un ejemplo. Sí, lo de la reproducción, pero cuando tú estás ahí en el tema de lo que es la cantidad de peces, lo que es la enfermedad, todo eso, es algo que va evolucionando, pero a través del tiempo. Todo el tiempo que tú dures con los peces, mientras más daño tenga, mejor criado el será. Esto era algo que quería compartir con ustedes. Entonces, vamos a ir por aquí. ¿Qué está pasando? Y quiero también explicarle a ustedes que hicimos esto aquí y lo hicimos así. Todavía es tan tal que todavía no le he puesto ni medidor de agua a los acuarios, porque más o menos ya con el caliente que yo recibía, sé más o menos ya cómo está la temperatura. Pero, ¿cómo vamos por aquí? Vamos a ver. Como les dije, si hubiéramos quitado los reproductores de lo que son los enigmáticos ángeles, estos ángeles, hubiéramos tenido muchos angelitos, hubiéramos llegado antes que ellos se comieran todos los huevecillos, pero se pueden observar por ahí, ¿se ve llamar? Se ve ese que está pegadito ahí, hay unos cuantos en el fondo todavía, hay unos cuantos angelitos, ahí se dio una poquita cantidad de ellos. Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo estoy alimentando los peces de disco? Ya le estoy dando su papilla. Por cierto, como les dije en el video de ayer, teníamos un tiempo ya, prácticamente una semana, que de este lado no se le daba mantenimiento a esto como para no estresar los discos. Pero, esta parejita de azul, como les dije, está medio extraña. Está medio extraña esta parejita de disco, de disco azul. Espero que también sea una reproducción que sería algo muy interesante, pero ya el agua de esto, ya está súper sucia. O no es súper sucia, sino que ya no tiene la calidad necesaria. Ya tenemos que echarlo para acá. Ahí todo el peces de disco, vamos a echarlo aquí. Ahí todo el peces de disco. Como les digo, el proceso funciona así de los peces de disco. Oh, a mí me funciona así. Siempre voy a tener un acuario, si eres reproductor, tener acuario listo. Para cuando yo el agua ya no aguante más, de los peces de disco, la puede mover para un lado, para otro. Y será muy fácil y súper sencillito. Bueno, miren, ya ahí tenemos esas parejitas de lo que son los peces de disco. Ahí están, siempre procuren algo con sus peces, que si ustedes le ven como la cola muy pegadita y cosas así, tienen que estar muy pendientes. Pero, cualquier día de esto, que lleguemos aquí, nos vamos a encontrar con la buena sorpresa de que nuestros discos han sacado fría. Como ustedes saben, siempre hablo explicado, hago la reproducción de los peces de una forma sencilla. Nunca lo voy a poner a dar vuelta, a decirle una cosa por otra. Entonces, la cosa es así. Bueno, en este caso, a esto le voy a poner uno tubo. Uno nunca sabe. Ve, como yo le digo, uno nunca sabe. Este acuario ya se puede limpiar mañana. ¿Con qué está alimentando los peces? Entonces, los discos. Bueno, cabe destacar que ya hay disquitos que se le están despegando a lo que es la madre y el padre. Entonces, ayer le eché un poquito de papilla en la tarde. Luego le voy a mostrar cómo preparó esta enigmática papilla y legendaria. Se despegaron de los padres y cuando vieron esa papilla, a pesar de que hoy es el día 2, ayer es el día 1, ya que empezaron a nadar, empezaron a comerse lo que era esa papilla. Entonces, lo que están aquí, de este lado, ayer le eché también un poquito de limita. Le estoy dando alimento dos veces al día. Si se le puede dar, ¿por qué le vamos a dar esto? Porque veremos que lo disco cregan un poquito rápido. Luego vamos a activar más acuarios legendarios. Viste este enigmático tubo aquí. Este enigmático tubo se quitó un poco cuando se limpió la pecera. Bueno, este enigmático tubo lo vamos a poner aquí. Por lo que uno nunca sabe, ¿quién sabe? Si ponen los huevecillos ahí, ahí está chulo. Bueno, entonces, vamos a ver cómo va el avance, la evolución de nuestros peces discos. Aquí está, quería compartirlo con ustedes. ¿Cómo van? Miren aquí cómo están los disquitos. Ya se pueden ver un poquito más. Miren ahí cómo están un poquito más pegados del padre. Siempre este lado me da un mejor ángulo. Sí, el tubo sí se lo moví porque... Miren ahí, sí, el tubo se lo moví porque había unos cuantos discos que se estaban metiendo dentro del tubo y se lo hacía un poquito difícil nadar. Pero, miren ahí cómo están ya las crías. Las crías se ven un poquito más activas. Algo así en esto, que he observado algo de los peces discos, es que yo le estoy dando la nimita a los padres. Hola, ahí viene el padre. Miren ahí cómo se ve en la escrita. Todo un espectáculo. Sí hay algo. Yo le estoy dando su poquito de nimita en hora de la mañana. Se ven ahí esas pequeñas partículas. Se le está dando su cambio de agua normal, parcialmente. Pero no veo como que le hacen muchos casos a la nimita. Lo que más sí los padres están comiendo es un poquito más de la papilla. Me imagino que eso es por el estrés que ellos tenían ya de la reproducción, el cansancio y todo eso. Y como ustedes saben, la papilla está compuesta por harina. Entonces, al estar compuesta de harina, esto es más, me imagino que lo está alimentando mejor. Por eso no le están haciendo muchos casos. O al menos, que ellos quieran dejarle la nimita a los alevines. Que puede ser algo también más chulo y más entretenido. Entonces, así va nuestra cría de lo que son los peces discos. Ahí se pueden ver. Miren lo bonitos que están. Los chulos. Esta es la verdadera reproducción que hicimos por aquí en el criadero. Bueno, luego, más adelante también voy a compartir más con ustedes, más partes de cómo van esto. El día de hoy no le voy a dar mantenimiento, ¿no? El día de hoy no le voy a dar mantenimiento. Me gusta esto, que ya el padre ya está cuidando un poquito más los hijos. Si yo me le acerco, miren ya cómo se está mandando y todo eso. Él da la vuelta por aquí, por allá, por todos los lados. Entonces, miren cómo dejaron ahí donde están las criitas. Pero las criitas vuelven y se le pegan al padre. Lo interesante es que ya las crías pueden identificar a dónde está el padre y dónde está la madre. Bueno, para lo que veo, si mi cálculo no falla, miren, ahí están todas las criitas. Lo interesante es que están bien saludables como se espera. Como les digo, lo chévere de esto es que tenemos una buena cantidad de pececito disco. Ahí se pueden ver. Puede ser que haya 100 unidades, 50, no sé, todavía. Pero el punto de esto es que lo voy a seguir alimentando por aquí. Estoy bien contento de tener esta reproducción de pece disco. Le estoy dando seguimiento, mostrándole todos estos videos por aquí en esta parte. Miren ahí donde volvieron las criitas a pegarse al padre y ellos lo pudieron identificar. Pero mañana sí le voy a dar su cambio de agua. Hoy no se lo voy a dar porque, bueno, se lo di ayer, pero la cosa es así. Mañana le damos otro cambio de agua, un poquito, no mucho, para sacarle también un poquito de la suciedad, de los desperdicios que están ahí abajo. Esto es así. Por aquí, por el criadero. Todavía estamos dándole seguimiento a unos cuantos de los angelitos. Voy a poner el dedo ahí para que la cámara me ayude. Pero no bien, ¿qué están? Están bien chulos por aquí también, por el criadero. Bueno, lo bueno de esto, de la... Aquí hay más. Hay unos angelitos más pegaditos ahí arriba, le están nadando, hay una cuenta de hormiguitas que se pegan ahí. Esto es normal. Lo bueno de esto es, mi gente, como les dije, de lo que es la reproducción de los peces. Esto es algo bien chulo. Como siempre les digo, la reproducción de los peces es algo para no estresarse, algo bien interesante. Si nunca he tenido un acuario, se aconseja que tenga un acuario o una pecera. Esto lo da mucho también lo que es la reproducción. Uno tiene una emoción única y totalmente diferente. Lo interesante es esto, mi gente, que todo esto va funcionando. vamos alimentando los peces. Nota con esto qué cantidad de comida le estoy echando. Lo estoy echando una mínima cosa, vuelvo y lo repito, no lo estoy echando, yo lo estoy echando como media uñita, de limita, algo así. Es para que ellos, si quieren comer un poquito, puedan comer un poco, no hay algo. En acá, oh, vitality. ¿Qué les pasa a este mosquito? ¿Qué les pasa a este mosquito? Bueno, entonces, como les digo, se les está echando su poquito de lo que es la rafnia, su poquito de papilla, no crean que le están echando una cantidad de papilla descomunal porque no es lo correcto. Bueno, mi gente, comparti... Bueno, se fue hasta la luz ahora mismo. Bueno, mi gente, compartiendo con ustedes por aquí este nuevo video. De aquí me despido, su criador de peces, les puede dar like y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.